Nuestro siguiente invitado es venezolano, pero pasó años de su infancia en el norte de la provincia de Palencia. Ahora nos visita aquí en el plató de Ocho Magazine Palencia para presentarnos su nuevo libro, Expediente Rojas, una historia emocionante y hoy nos va a dar algún detalle más. Ya le damos la bienvenida. Pierre, buenas noches. Muy buenas. Muchísimas gracias, Laura, por esta oportunidad. La crítica ha sido muy positiva. Ha calificado a Expediente Rojas como una historia apasionante. Y es así porque es un relato de los logros y los éxitos de un gran científico, una eminencia, alguien que estaba en la élite del conocimiento mundial para lograr el aterrizaje del hombre en la luna. Y bueno, pues a través del tiempo ha sido una historia que ha permanecido rodeada de misterio, un halo de misterio, de secretismo, un asunto muy enigmático que ahora ha salido a la luz 40 años después gracias a una investigación muy exhaustiva que durante tres años he realizado para poder recabar la información necesaria para publicar este libro. Es una historia, Pierre, que usted conoce muy de cerca además. Sí, porque siendo niño tuve la oportunidad de conocer al científico. Brevemente, yo jugaba en su jardín, en el jardín de una humilde morada, y yo le conocí y escuchaba constantemente esas historias sobre sus logros, sus éxitos dentro de la NASA y dentro de otras entidades muy importantes. Y luego ya eso me quedó sonando. Posteriormente, me hubiese gustado hacerlo antes, me tomé mi tiempo. Al final, como mi sueño era escribir un libro, me puse a investigar sobre sus hazañas en el ámbito de la ciencia y descubrí una serie de cosas que me ha permitido escribir este libro que cuenta una historia realmente fascinante. Ha sido plasmada de forma concreta, concisa, clara, diáfana y transparente, de tal manera que hasta un joven, muy joven, pueda entenderlo, porque así lo he deseado, para que esté al alcance y sirva como historia de superación ante la adversidad para los jóvenes y para los no tan jóvenes de todos los sitios. Efectivamente, porque es una historia de éxito, de talento, pero también de superación, porque este científico no lo tuvo fácil en un momento de su vida. Nada fácil, y viene a colación también por las circunstancias, las vicisitudes que vivimos en la actualidad, y por eso yo quiero hacer énfasis en esto. El doctor Héctor Rojas nace en el seno de una familia muy humilde, cuando digo muy es muy, muy, muy humilde. Sin embargo, él desde pequeño, desde niño, se le ve que tiene una brillantez extraordinaria para el conocimiento y para el estudio. Entonces, ya se gradúa de la ESO, para que me entiendan los televidentes, y dice, me voy de la provincia a la capital, a Caracas, una ciudad enorme, monstruosa, estudiar física y matemática. No contento con eso, termina el bachillerato y luego se inscribe y se marcha a París a estudiar astrofísica en la Sorbona. Y en el año 1966 se gradúa con los máximos honores en la Sorbona. Y ya de allí pasa a trabajar en varios institutos a nivel de relevancia mundial, como el Observatorio Astronómico de París-Meudón, o incluso en México también, y posteriormente ya, debido a un gran descubrimiento que hace, es contratado por la NASA para trabajar en el programa Apolo. Incluso estuvo nominado a un Nobel. Sí, sí, sí. Sus éxitos fueron tan tremendos, sus descubrimientos, sus investigaciones tan importantes, que en un momento dado, Estados Unidos lo postuló a un premio Nobel. No obstante, a posteriori, retiraron esa postulación porque había diferencias por el tema de que él deseaba, el científico quería una reivindicación de los descubrimientos que había hecho para su país también, no solo para Estados Unidos. En cambio, pues, el gobierno estadounidense, al que estuvo vinculado durante más de 10 años, quería para ellos todo. Entonces, a cambio, ofrecía dólares. El científico era un patriota. Yo a veces me he preguntado hasta qué cierto punto tenía que haber aceptado la propuesta que le hacían, pero también me he respondido a través de la investigación, que era un patriota, que amaba a su país, que quería que parte del protagonismo fuera para su país, y en ese pulso que le echó a la NASA y al Departamento de Estado americano, pues, al final, lógicamente, perdió. Ha traído Pierre aquí al programa tres libros que vemos de la NASA. Cuéntenos exactamente qué contienen. ¿Qué es? De un total de 12 libros que le fueron publicados al doctor Rojas, estos son los tres primeros. Los que he podido rescatar de la censura, porque todo lo demás, pues, está convenientemente censurado. Estos hablan de un método, el que hemos llamado el método Rojas, para obtener parámetros astronómicos que permiten que una nave pueda aterrizar de forma segura sobre la superficie de la Luna. Y ese fue el gran descubrimiento por el cual la NASA le contrató, porque a través de su método se simplificaba muchísimo todo y se podía determinar en qué zona de la Luna se podía aterrizar con seguridad, con seguridad para los astronautas. Y ese fue el trabajo, además del análisis de la topografía del suelo y además de asesorar a los astronautas sobre cómo debían moverse en el entorno lunar para no sufrir un accidente. Todo eso fue lo que hizo el doctor y es lo que se refleja también en estos libros. Estos libros fueron obtenidos directamente de la biblioteca del Observatorio de París. Fue uno de los sitios donde tuve que desplazarme a París para poder recuperar esto que estaba allí, pues, archivado, pero sin que nadie lo pudiera consultar, entre otras cosas, porque nadie conoce el contenido. Su libro, Expedientes Rojas, lleva mucho trabajo detrás. En miles de horas, miles de euros invertidos que no recuperaré, un trabajo intenso hasta la extenuación muchos días para poder ir recuperando toda esa información que se ha perdido, que ha quedado ese historial profesional fantástico que había quedado, pues, eclipsado, borrado. Un trabajo muy grande, muy grande que me enorgullece decir que he hecho para reivindicar la memoria póstuma del doctor Rojas y para tratar en la medida de lo posible, en un momento dado, poder rescatar sus restos mortales que se encuentran en un sitio que yo entiendo que es lújubre, y darle, hacerle el homenaje que mereció, no solo por su memoria póstuma, sino por su familia también. Porque debería estar en los libros de historia y lamentablemente por estas cosas de la política o de la geopolítica, pues, no figura en ningún sitio. Hasta ahora. La reivindicación que he emprendido es mundial, esto se está conociendo en toda Iberoamérica y en las comunidades latinas de Estados Unidos y continuaré, en la medida de mis posibilidades y con mis recursos limitados, haciendo esta reivindicación. Expediente Rojas se ha convertido en un libro que engancha a la gente en una historia realmente emocionante. Así es. La gente que lo empieza a leer no puede dejarlo hasta el final, porque en lugar de hacer un relato muy extenso, de 300, 400 páginas que he podido crear, me centré en hacer solo 200 páginas muy interesantes con toques de emoción, con pasión, poniendo el corazón en ello para agradar a los lectores. Y si al lector en un momento dado le interesa el tema del misterio, del secretismo, una historia basada en hechos reales, una historia de superación impresionante, con unas anécdotas bellísimas, pues que sea el que me premie luego con la lectura del libro, que en definitiva es lo que deseo. ¿Dónde se puede adquirir el libro aquí en Palencia? Sí, lo tenemos en las principales librerías, por ejemplo, Iglesias, en la librería Amarilla, en el Café Librería Ateneo y en el Burgo, en la librería del Burgo. Pues la gente que nos esté viendo seguro que le interesa este libro, Expediente de Rojas, y acudirá a su librería para adquirirlo. Decía Pierre que es venezolano y ha pasado... Y también español. Y también español, que tiene una vinculación con la montaña palentina. Cuéntanos. Hombre, yo tengo un arraigo y un sentido de pertenencia muy potente con la montaña palentina, con Palencia, gran parte de mi vida la he pasado por aquí, estudié muchos años en la pública de Barruelo de Santullán, en Nuestra Señora del Carmen, y otros años más en el Colegio San Gregorio, en Aguilar del Campó, donde desarrollé toda esa pasión por la lectura y la escritura. De manera que yo siento esta tierra como mía propia, la llevo en mi corazón, y he entendido que mi misión de reivindicar a este gran científico también va a depender de que los palentinos conozcan la historia y decidan apoyarme. Muy interesante. Porque, en definitiva, soy un autor novel desconocido, sí, no puedo decir otra cosa, pero cada vez que hago algo razonablemente interesante, me gusta comentarlo con los palentinos y las palentinas, esperando que sea también del agrado del público. Pierre, le damos la enhorabuena por su trabajo, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y que tenga muchísimo éxito. Un placer, Laura, te reitero el agradecimiento que siento por la oportunidad de dirigirme a la audiencia y, bueno, estaremos en contacto para comentar cómo va evolucionando todo el tema. Muchas gracias. Muchas gracias y buenas noches. Hoy nos despedimos un poquito antes porque después de la publicidad van a poder escuchar la entrevista íntegra que el jefe de informativos de esta casa, Álvaro Lantado, ha realizado al alcalde de Palencia, Alfonso Polanco. Así que nosotros les decimos adiós, muy buenas noches y que descansen. ¡Gracias!